Me paso todo el día pensando en ti, y es que tu recuerdo no me deja vivir. Y cuando cae la noche suena el celo y como de costumbre lo contesto. Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto. Pero tú estás grande, estás más dura. Pasan los años y te pones más dura. Baby, ¿cómo te curas? Mientras me torturas. Pero tú estás grande, estás más dura. Pasan los años y te pones más dura. Baby, ¿cómo te curas? Mientras me torturas. Y esta gente me preguntan que ese es media maniática. Metele, ve, Jacobo, que eso es una máquina. El pelo es rubio que aguanta cualquier diluvio de Asia. Eso no es tinte de farmacia. Trabaja porque ella es donde apunta en caja. Y eso que tú tienes, mami, huele a la nueva caja. Cerro Milla es un novio. Pero ya es obvio que desde que me vio se le derritió todo el roteo. La vida descuadra. Ella no bebe más gran. Ella le gusta el rosé. Es la Mercedes cuadra. La chamaquita no quiere ahorita. Ella me pide ahora. Y está roncando el señorita. Esta chamaquita no se limite. Ella se cree señora. Y conmigo se la desquita. Pero tú estás grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, cómo te cura. Yeah, mientras me tortura. Yeah. Pero tú estás grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, cómo te cura. Yeah, mientras me tortura. Yeah, yeah, yeah. La baby le mete al cucho. Pero quiere wax. Conmigo se viene. Cuando tú te vas. A hacerte venir. Yo tengo el pas, pas. Hoy te lo voy a meter dentro de la g-class. Yo sé que es otra onda. Aparte del onda. No me meto redonda. A ti te doy con todas las tongas naturales. Roberto Cavalli. A veces la pali. Pero casi siempre tú se calima. Que nunca me voy a borrar nuestra primera vez. Yo soy toda tuya, pero tú nunca me crees. Te compras de Gucci, baby, pa' el carajo, crees. Pero tú estás grande y estás madura. Te pasan los años y te pones madura. Baby, cómo te cura. Uh, mientras me tortura. Uh, 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 uh. Pero tú estás grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, cómo te cura. Baby. Yeah, mientras me tortura. Ba' mami-ba-ba-ba-ba. Ba' mami-ba-ba-ba-ba. Ba' mami-ba-ba-ba-ba-ba. Y que talamos con el… ååååååh. Gracias.